Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Medel de Blue Wave Records y hoy va a ser un video un poquito distinto. Hoy vamos a enseñarles nuestro estudio. Queremos hacerles un estudio tour para que lo conozcan, se sientan un poco más familiarizados con el espacio, entiendan un poquito más qué es lo que hacemos aquí, cómo lo hicimos, cómo lo construimos o si están interesados también en ustedes armar un estudio de grabación, más o menos qué es lo que necesitan. Entonces, ¿están listos? ¡Cómense! Muy bien, pues este es nuestro control room, es el lugar donde prácticamente estamos todo el tiempo, sobre todo porque es donde estamos, desde aquí vemos a los artistas, desde aquí coordinamos las sesiones y para este video tenemos aquí a Javi también con nosotros que está atrás de la cámara en este momento. Hola, hola amigos, los extrañaba mucho, ya tenía rato que no estaba en el canal de YouTube, pero eventualmente también estamos de vuelta, fueron momentos difíciles, ustedes saben todo lo de la pandemia y ahorita que nos hemos podido reunir, pues también nos van a ver un poquito ya más. Hola, aquí atendemos a nuestros artistas, artistas Blue Wave. Para todos aquellos que se lo estén preguntando, este mueble lo mandamos hacer. La verdad estamos muy contentos con nuestro amigo Joshua, not sponsor. No, y que seguramente también lo pueden encontrar en muchos grupos de Facebook ahí circulando. Tenemos esta consola, que es una estudio live de Presonus, de 24 canales, más que suficientes para lo que necesitamos aquí en el estudio, porque ya irán viendo conforme avancemos de cuartos, pues cuántas conexiones tenemos y cómo tenemos roteado todo. Honestamente, pues en mi experiencia, me ha gustado esta consola, creo que es muy práctica. Los Pres me gustan, siento que son muy limpios, la verdad. Sobre todo esta consola, los Pres me gustan mucho, el roteo y todo lo que hacemos al momento de grabación, creo que también es bastante intuitivo. Y creo que es muy straightforward, ¿no? O sea, sí, es muy intuitivo, no es tan complicado usar. A pesar de que tiene muchos botones, realmente solamente es aprender cómo funciona. ¿Un canal? Sí, y con eso ya se puede replicar en cualquiera, porque muchas veces hasta en grabaciones de guitarra es cuando nos metemos con roteos más complicados. Aquí tenemos siempre marcadas ya ciertas cosas, curioso, todo lo que nos cae de Pro Tools, aquí nuestro Blackstar, Fender, nuestro Jazz Chorus, el click. Dependiendo de la sesión lo vamos modificando, pero estos ya son más fijos. Aquí nos cae una caja directa que tenemos conectadas cuando metemos guitarras de línea, por ejemplo. Aquí en 21 y 22 nos cae el Nord que tenemos por acá. Sí queremos encontrar tonalidades. Justo, sí, estamos trabajando con vocalistas un poquito como en la cuestión de afinación. Y en varias canciones también lo hemos llegado a utilizar como un piano. A veces se graba completamente roteado, únicamente para prenderlo y empezar a tocar. La verdad, muy práctico aquí este Nord. Y en el último canal aquí nos cae uno que le pusimos Rake porque a veces mandamos otros canales a un subgrupo a que se sumen y esa suma la mandamos a un canal a grabar. Entonces, la verdad es que a pesar de que a veces hacemos roteos, no es que sean extraños, creo que en el mundo del audio son cosas muy comunes, procesar señales y demás. Pero la consola ha sido muy buena amiga. También aquí pues tenemos únicamente ahorita un par de monitores porque estamos tratando de arreglar como se pudieron dar cuenta en alguna de nuestras historias de Instagram. Unos Yamaha que también tenemos porque queremos tener este par disponibles para escuchar las mezclas y escuchar otras referencias distintas. La computadora que estamos utilizando es una Mac Mini. Aquí la pueden ver. Oye, se levanta así. Pero qué fancy. Tenemos una Mac Mini. Nada extraño, nada sobresaliente, nada especial. Es una Mac Mini. Creo que son computadoras muy comunes. Sí, y creo que es una computadora que nos ha funcionado muy bien. Bastante, bastante. Por el precio y por lo que te puede dar, yo creo que es algo que igual si están interesados les puede convenir muchísimo. Este es un modelo ya viejito, pero las nuevas también están saliendo con muy buenas especificaciones. Y pues nuestro monitor, ¿no? Creo que la verdad es una de las cosas que más me gusta del estudio. Podemos ver todo. Le ande, su espacio. Nada, se ha muy amontonado. Entonces puedes trabajar muy a gusto y todo se ve muy limpio. Uy, ¿qué opinarías si tuvieras otro monitor para que puedas tener algo? Ay, estaría genial. Qué felita era. Sería maravilloso. ¿Qué monitor te gustaría? ¿Qué monitor me gustaría? Pues otro de estos. ¿Otro de estos? Sí, pues a despegar. ¿Samsung? Sí, sí, mira. A ver, dime, salva nuestros aviones. ¿Samsung? Rívense. ¿Samsung? ¡Samsung! Les voy a mandar correos. Espero que me respondan. Eso. Eso. Estaba olvidando a Elliot. Y me siento muy mal al respecto porque es nuestro CEO. Como pueden ver, estoy tapando la marca. Elliot es nuestro CEO y siempre está aquí supervisando. Nos mete de zapes cuando mezclamos feo, cuando Medell no hace más ser chidas. Ahí está. Para eso está. Se lo agarras. Elliot se encarga. Y bueno, pues les voy a explicar un poquito del estudio. Más de el espacio. Este cuarto está acústicamente aislado. Esto quiere decir que nos comimos un cacho de pared. Con todo nuestro aislamiento. Algo que también nos gusta mucho es que dependiendo del mood en el que estemos, podemos cambiar las luces un poco. Por ejemplo, aquí ya están todas las luces prendidas, pero si queremos algo un poco más ameno. Romántico. Algo un poco más romántico. Algo que te invite más a grabar, que te invite más a mezclar. Lo podemos hacer, también podemos cambiar los colores de las luces. Vamos a hacer un buen de cosas. Realmente podemos tener amarillo y amarillo. Podría ser cualquier color. Entonces, es únicamente para que también, tanto nuestros clientes como nosotros nos sintamos un poco más a gusto. Y pues también, uno de los bebés de este estudio es nuestra fabulosa Pende Star Castle Ultra. Nos gusta tener diferentes opciones para todos nuestros artistas y esta es una de las que pueden tener para cualquiera que venga a grabar aquí en el estudio. Nos encanta tener opciones y claro, también siempre son bienvenidos todos sus instrumentos. Pero, como una opción extra, nos gusta tener esta guitarra porque puede dar un sonido fenomenal. Este es el pasillo que nos lleva a Live Número 1, Live Número 2, las salidas de emergencia 50. Se puso un poco de tabla roca, guata, la tela para empatar todo el diseño del estudio, exactamente. Pero aquí realmente no hay materiales para aislar ni nada. Y queremos ponerlo como un Hall of Fame. Exactamente. Entonces, en un Hall of Fame voy a poner unos cuadritos que tengan los CDs, las portadas, todos los artistas que hayan grabado aquí en Blue Wave. Pues, como pueden ver, está muy acogedor este Live. Es como es el más pequeño y quedó todo muy bien aislado, realmente no hay nada de rebote. No hay nada, nada de rebote. Entonces, para grabar voces está bastante práctico porque las graba muy seco y nos da muchísimo control para que al momento de mezclar podamos ahora sí añadirle todos los procesamientos, todo el procesamiento que querramos. Y tenemos un monitor porque para trabajos de locución se utiliza mucho, ya que a veces tienen que estar leyendo el script. Si es doblaje, tienen que ir leyendo guiones. Entonces, ahora sí que esto es más por practicidad cuando hacemos trabajos de publicidad. Verso sin esfuerzo. Nuestro Klavinova, un piano eléctrico de Yamaha, que también es muy útil, sobre todo porque no es que realmente grabemos este, pero nos sirve también mucho como referencia. Porque también muchos vocalistas saben tocar piano, saben por lo menos ejercicios para vocalizarse y cualquier cosa. Si alguien está aquí, pueden recorrer al piano. Si alguien quiere tocar piano, también se puede venir a encerrar aquí y no molesta a nadie. Y pues bueno, también siempre tenemos aquí ya prácticamente puesto este micrófono. No nos gustaba tenerlo antes porque decíamos, no, pero es que hay que guardarlo, hay que tenerlo en su lugar. Entonces ya decidimos dejarlo aquí para cuestiones de practicidad. Eso sí, este atril ha sido una de las mejores inversiones que hemos hecho en este tipo de atriles. Confirmo. Porque aguanta cualquier micrófono en la posición que esté, de cabeza, arriba, abajo. Curiosamente, curiosamente es de la marca Tama. Ah, sí, es marca Tama, como la batería, de esa misma marca. Y si ven nuestro panel, tenemos únicamente aquí seis entradas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y dos regresos. Esto es para mandarle monitoreo a nuestros artistas y esto para poner los micrófonos que necesitan. Normalmente este cuarto es el de grabación de voz. Curiosamente, este cuarto es el único que tiene ventana. Allá está Rodrigo. Nos estamos viendo y nos estamos saludando en este momento. ¡Qué emoción! En este caso, cuando se vio la parte de la construcción, nos aseguramos que este no fuera ningún muro de carga, lo cual nos permitió hacer esta ventana. Y eso es parte de la practicidad de este live, que a pesar de que es el pequeño, pues también nos da esta comodidad de que en todo momento tenemos contacto con el artista. Yo les tengo una última pregunta, amigos. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Si ustedes estuvieran parados exactamente donde está la cámara en este momento, ¿con qué canción reventarían esos rockis? ¿Cuál me cantarían? Aquí abajo. En los comentarios. En los comentarios. ¿Qué canción les gustaría cantar? Sepan cantar o no sepan cantar. ¿Con cuál les gustaría grabar? Vamos al cuarto de grabación. ¿Qué canción más grande? Amigos, les presento nuestro live más grande. En este live es donde grabamos casi todo lo demás. Ya mencionamos allá que grabamos muchas voces, pero aquí es baterías, guitarras, bajos también, prácticamente de todo. Ayer estuvimos grabando unas baterías y armamos este miniset justo porque quisimos que fuera un estilo muy bombo, tarola, hi-hat y nada más. Y con esto nos pusimos a experimentar. Y bueno, en este cuarto realmente es donde se le metió más de aislamiento. Este cuarto tiene piso flotado y como ya había explicado Rodrigo, se perdieron unos cuantos centímetros de pared. Pues porque tienen varios materiales aislantes, igual que el otro cuarto, entonces redujo bastante. Es mucho más grande que el otro. La placa de este cuarto tiene más entradas. Podemos ver que aquí son 12 para los micrófonos, que normalmente en una batería, ¿cuántos nos estamos llevando? Como unos 10, tal vez. Puede ser. Sí, como unos 10. Como unos 10 nos llevamos en baterías. Realmente son suficientes. Si queremos hacer un formato live session, también tenemos otras alternativas para que entren tanto en la batería como en los demás instrumentos. Pero bueno, naturalmente, pues en el estudio aquí hemos grabado más proyectos por separado, músico por músico. Entonces nos ajusta bastante bien para baterías, guitarras, todo lo que se necesite. También, tomando en cuenta que con las guitarras nos gusta mucho mezclar amplificadores. Ya tenemos por ahí también otro video que te vamos a dejar aquí arribita, donde Rodrigo explica cómo suena un amplificador al centro del cono, un poco más afuera. Y hablando un poquito más del equipo, tenemos este. Este es un Pender Jazz Bass. Este es un, me parece que es un americano. Se llama American Jazz Bass. No es la gama más alta, pero es de las más altas. Y este también es nuestro bebé. La verdad es que suena increíble para cualquier estilo de música. Nosotros lo hemos probado con pop, con rock, con punk, con casi casi reggae y reggaeton. Pero funciona muy bien para lo que sea, para cualquier estilo. Y como les decía hace rato, justo esto es como una alternativa más para todos nuestros artistas que quieren grabar con nosotros. Seguimos con uno de nuestros amplis favoritos en cuanto a sonido, en cuanto a distor, en cuanto a sonido limpio, el reverb que tiene. Este es un Blackstar, es de bulbos, es el HT5, es uno de los más pequeños. Pero también algo que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar un amplificador, sobre todo para un estudio, dependiendo de para qué es, para lo que lo quieran, es el tamaño y el wattaje. Porque nosotros aquí queríamos un amplificador que fuera de bulbos, pero de watts, de pocos watts. Porque esto así nos da la posibilidad de subirle mucho al gain y al volumen, para justo saturar ese bulbo y obtener esa distorsión tan rica que nos gusta a todos. Pero sin volarle los oídos a la persona que esté tocando. Entonces también eso es muy bueno, porque pues ya un micrófono lo va a captar perfecto. Entonces este es nuestro Blackstar. Algo que está muy, muy cool de este amplificador es que pues es el cabezal y el gabinete. Entonces este cabezal nosotros lo podemos utilizar solo, tiene una salida directa, entonces ya no necesitamos el gabinete. Pero está también la opción para poder microfonarlo y este puede entrar directo a la consola. Esta es una custom, me parece que es la S24, S22, no estoy muy seguro, pero es... Esta es una edición limitada, edición especial, este color. Es un color muy bello, es un color que va a ser muy difícil que lo encuentre. Nos encanta cómo son nuestras guitarras, sobre todo para cosas un poco más pesadas, un poco más metalesas. Un poco más de distorsión, esta guitarra va a funcionar increíble. Igual algo que está muy cool es que tiene su single coil, entonces nada más jalas esto y la conviertes en las pastillas en single coil. Eso está muy cool. Este Fender Champion 100 nos sirve de maravilla porque es súper versátil. Nos da mucha versatilidad en cuanto a sonido porque tiene distors, tiene un canal limpio que suena genial. Tiene su ecualización, tiene sus efectos, entonces es un amplificador que nos funciona de maravilla. Sobre todo a la hora de estar buscando algún tono en especial. Este es nuestro Fender Jazz Chorus 22, del cual por cierto tenemos un video explicándolo, bueno haciendo el unboxing mejor dicho, y creo que fue nuestro primer video en YouTube. ¿Es correcto? Es un amplificador increíble, su sonido es increíble, su chorus es increíble, la verdad es que tiene un sonido de limpio fenomenal, les va a encantar cuando lo escuchen. Es uno de los amplificadores que nosotros recomendamos más, sobre todo si quieres algo para tocar, cosas acá muy romanticonas, muy relax, chill. Diciendo que te puede ayudar muchísimo este amplificador, está muy cool, muy 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 cool. Y también tenemos una Martin en acústica que ya necesita un servicio urgentemente, necesita un cambio de cuerdos, un servicio, pero ya la llevaremos con nuestro laudero favorito para que lo haga. Y para que esté lista, para que todos ustedes la puedan tocar. Pero este es un Juno 106, es uno de mis sintetizadores favoritos personalmente, es uno de los que me gustan mucho como suenan. Y pues bueno, esta también es nuestra batería, es una Pearl Forum normalita de 5 piezas, no es una batería extraordinaria, pero nosotros hemos logrado sacar sonidos maravillosos con esta batería. Pero también ya está casi en el momento de jubilación, porque es una batería que ha dado mucha batalla. Mucha. Mucha batalla. Y Javier se los podrá decir. Y pues próximamente estaremos con muchísimo gusto. Si ustedes quieren, estaremos comprando una nueva batería. Y si quieren que hagamos el unboxing, les demos nuestras primeras impresiones de esta batería, déjenla en los comentarios. Todavía no estamos seguros de cuál va a ser, pero estamos entre una TW. TW. Una Yamaha. Entre las series de estudio. Pero si quieren ver un video cuando ya la tengamos, de nuestras primeras impresiones y alguna prueba de sonido, déjenla en los comentarios y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y pues ese ha sido el Estudiotour Familia Blue Wave. Conforme vayamos creciendo y conforme vayamos adquiriendo más cositas, estoy seguro que esto lo podemos hacer en una serie, para que pues salga uno cada cierto tiempo, ya que tengamos algún nuevo upgrade que valga la pena anunciar. Pero nosotros también siempre estaremos muy agradecidos con ustedes. Una, de ver nuestros videos. Gracias, gracias, gracias. Pero siempre estaremos muy agradecidos, muy contentos y encantados de que si en algún momento ustedes quieren venir a grabar con nosotros, esta es su casa, ustedes son familia, Estudiotour Blue Wave. Yo soy Nadel y nos vemos en el próximo. Bye. ¿Está bueno? Está muy bueno. Muy, muy, muy bueno. ¿Qué tan bueno? Tan bueno como cuando te despiertas y huele a café. Y después, tomas café. Porque a veces cuando te levantas, no es como que te levantes y ya luego, luego estás así de que ¡Ah, dame café, dame! No, pero despertar y que huele a café, es rico. Un valor agregado al estudio. Amigos, justo afuera del estudio, donde se comenzó a grabar este video, donde estamos sentados en este momento, es una cafetería y la verdad es que nos ha sacado de unas, se los juro, se los prometo, se los prometo, nos ha sacado de unas, el café, los pasteles, las galletas, todo está brutalmente bueno. Hasta las gelatinas, amigos, las gelatinas. Yo tengo aquí pasteles de toda... Buenísimos, por cierto. Buenísimos, por cierto. De todo tipo de rellenos. ¿Cómo te podemos encontrar, Marisol? Me pueden encontrar, como Valentina Homemade en Facebook. De todos modos, les dejamos aquí abajo, en los comentarios, el perfil, en la descripción del video, el perfil de Facebook, para que puedan encontrar el trabajo de Marisol. A veces ya no sé si regresan por nosotros o por Marisol. Pero bueno.